¡Hola chiquillos! ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien con todo el problema que hay? Sí, pues tened cuidado, quedaros en casa y ver mis vídeos, que son muy fáciles y muy divertidos. Podéis aprender mucho. Pues bueno, yo que me alegro si estáis bien. Hoy vamos a hacer una receta que está exquisita. Es de estrella Michelin y no es muy difícil, es bastante fácil. Bueno, pues vamos a hacer un bacalao con crema de garbanzo y boletus que nos vamos a chupar los dedos. De verdad que está exquisita. Yo la hago de vez en cuando, pero he pensado en vosotros y digo, voy a darle mi receta que le encantará cuando la pruebe. Bueno, pues nada chiquillos, voy a deciros los ingredientes, ¿vale? Pues tenemos bacalao, ¿veis? Yo lo he desalado. Es un bacalao muy bueno, gordito. Luego pues voy poniendo los lomitos. Tenemos garbanzos en remojo, que yo ya los tengo cocidos, pero también vale de bote. Tenemos gambas. Gambas o langostinos. ¿Veis qué gambas más majas? Tenemos los boletus. ¿Veis? Lo podéis coger que sean de buena calidad, frescos o congelados. Yo los tengo congelados. Unas bolsas que compro que son muy buenas y vienen de todo. Vienen sed, vienen de todo variado. Me gustan mucho. Y luego, pues las verduritas. Las verduras son tomates, pimiento rojo, zanahoria. Le echaremos también cebollas, ajo, pimentón rojo de la vera, le echaremos brandy, le echaremos nata líquida para suavizar, que queda muy bueno. Le pondremos tomillo y le pondremos romero. Pero da la casualidad que yo no tengo romero, pues no le vamos a echar romero. Le vamos a echar solo tomillo, pero si vosotros tenéis romero, echadlo cuando yo os diga. Y luego sal y aceite de oliva virgen extra. Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro maravilloso bacalao con crema de garbanzo. Y boleto, ¿vale? ¡Empezamos! He puesto en un cartón aceite de oliva virgen extra. Y vamos a confitar lo que son los boletos, ¿vale? Y luego este aceite nos va a servir mucho para hacer la salsa. Entonces, vamos a echar el tomillo. Antes os he dicho que se echaba romero, pero que yo no tengo. Se me ha pasado. Entonces vosotros, si conseguís romero fresco, lo echáis. Si no lo conseguís, pues no lo echéis. Con el tomillo también vale. Es para que saque gustito. ¿Vale? Entonces, cuando esto esté así un ratito ya bastante fuertecito, echaremos los boletos. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos bastante fuertecito el aceite y vamos a echar los boletos. Los vamos a dejar ahora a fuego lento, un ratito, ¿eh? Y luego estos mismos los colaremos y luego para echarlo a la salsita, los pasaremos un poquito por la sartén o por la planta. Le vamos a poner un poquito de sal, para que tengas un poquito. Y lo dejamos aquí a fuego lento bastante rapidito. Y de mientras, lo que voy a hacer es que voy a cortar el bacalao. Bueno, pues los trocitos yo los corto así. ¿Veis? Los trocitos así, que luego los vamos a asellar, a dorar. Y así, ya los tenemos. Aquí los dejamos a la espera de que esté todo para hacerlo un poquito a la plancha, ¿vale? De mientras que se nos vayan haciendo los boletos, ¿veis? A fuego lento, lento. ¿Veis qué fácil? Vais moviendo así. Y el romero se va cogiendo el gustito al aceite y los boletos. Con gustito de... Ay, romero no. Tomillo. Me he liado. Tomillo, ¿eh? Tomillo. Esto es tomillo. Lo que falta es romero. Pues bueno, chiquillos. Vamos a seguir esperando un ratito para luego colarlo aquí y tener nuestro aceite. Y poder seguir a hacer la salsa. Bueno, pues yo ya tengo confitadas mis setitas, ¿eh? Mis boletos. Y le vamos a quitar el romero. Vamos a colar el aceite. Que lo necesitamos. Y ahora reservamos lo que son los boletos. ¿Vale? ¿Vale? Lo tenemos aquí. Lo vamos a reservar aquí. A ver. Así. Vale, pues... A ver que he comido. Para luego se lo quitamos. Bueno, pues el aceite que habíamos reservado. He echado aquí un poquito para hacer el fumet de gamba. Y aquí para hacer la salsa. Entonces, me lo he repartido. Entonces, allí vamos a echar. Mira. ¿Veis? He cogido y he pelado la gamba. Y tengo, pues, las cabecitas que las vamos a echar aquí. Y las vamos a tostar. ¿Vale? Aquí. Y luego le echaremos el bradito. Y esto lo reservamos. Bueno, pues... Estamos salteando las cabezas. Para que saque su cubillo. ¿Veis? Y lo vaya tapando así. Y luego le echaremos un cardito. ¿Veis? Aparte de que primero le flampearemos con el coñac. Y así nos saldrá un... Un fume de gamba estupendo. Y ahora aquí... Vamos a entrar. Que yo he aprovechado... El tiempo que he tenido para que se hiciera la cepita y tal. Y he partido todo. La cebolla, el pimiento, la zanahoria, el tomate. Y el ajo. Empezamos con el ajo. Uy, que está... Está frío. Una vez que lo tengamos un poquito, vamos echando. Y al final echamos los garbanzos. ¿Vale? Ahora aquí vamos a flampear. Flampeamos. Con cuidado. ¡Uuuh! Esto flampear, ¿eh? Lo demás es tontería. Eli, ¿qué te pasa? Eh, que casi me quemo. Que no, que hay que estar contento en estos tiempos, ¿eh? Vaya. Sí, que verdad. Ahora jugará un montón con tus niños. Más que nunca. Allí en casa, encerradito, ya ves. Vaya. Hay que usar la imaginación. Bueno, pues ahora echamos el carrito. Yo tengo carrito de pescado. Pues el carrito de pescado. Que vaya aquí bien, mientras que esto sea... Que vamos a... Vamos a estarlo todo un poquito. Y ahora esto lo dejamos. Y ahora volvemos a echar aquí la cebollita, el pimiento. Bueno, lo podemos echar todo. La zanahoria y el tomate. Le echamos sal. Y lo último, el carmato. ¿Ves? Que maravilla, que olor, ¿verdad? Oh, que bien huele. Madre mía. No lo has probado de esto, ¿eh? Pero ya verás cuando lo pruebes que rico está esto. El bacalao así está de primera. Venga. Bueno, pues ya tenemos el sofrito este. Vamos a echar los garbanzos y echamos un poquito de pimentón. Un poquito. A ver. Así de pimentón de heladera. Un poquito más. Vale. Movemos. Bueno, pues nada. Estamos moviéndolo todo. Y ahora, pues, le damos un poco de fuego. Uy, que sal. Ahora. Y le echaremos el fumet. Pero no obstante, antes, lo que haremos es colarlo. Vamos a colar. Es que mi ayuda alta, que es la que me ayuda a grabar, se ha tenido que ir un momento. Bueno, pues, ahora, ya está colado el cardito. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis que fumé? De gamba. Y lo vamos a echar aquí. Y ahora lo dejamos servir unos 20 minutos. Más o menos. Movemos. A que se ponga todo bien blandito y espesito. Así. Bueno, pues esperamos un momento. Bueno, he puesto esta salte porque voy a sellar el bacalao. Lo voy a dorar. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí. Aún suelta agua. Y esta salte es para saltear las gambas. Le ponemos un poquito de aceite. Porque luego se la ponemos la salcita. Mucho. Tampoco hay mucho aquí. Eli. Un poquito. Vamos a estar un poquillo así. Bueno, lo vamos a poner aquí. La gamba se tiene que hacer poquito, ¿eh? Porque si se pone mucho, se seca. Tiene que estar en su punto. Bueno, vamos a poner el latanao. Lo ponemos boca abajo. Y luego lo quiezo. Lo ponemos aquí. Lo ponemos un poquito más de asiento. ¿Vale? Lo ponemos así. Así. Moviendo como si fuera al pincín, pero sin ser al pincín. Así. Las gambas igual. Ya mismo están las gambas y la salsa ya mismo lo tenemos. Vamos a echarle un poquito cuando esté. Vamos a echarle un poquito cuando esté. A ver. A la gambita vamos a darle la vuelta. Cuando esté un poquito vamos a echarle un poquito de branny. También lo vamos a cambiar. Este está muy bueno. Así, cambiado. Como esto es decoración. Vamos a echarle un poquito. ¿Deparado? ¡Eli! Me retiro. ¡Pampero! ¡Listo! ¡Ya! ¡Hala! Ya está. Y lo rico que queda. Y qué olorcito. Madre mía. Ahora no hay restaurante, pero esto hoy vamos a comer como si fueran el restaurante de Tres Estrellas, ¿eh? ¡Vaya! ¡Uy, sí! Vamos a secar, ¿no? Porque si no, de verdad, que va a venir los bomberos. Y ahora esto. Los boletos, cuando seca, si la salsa, los vamos a echar. O sea, se lleva un poquito y lo trituramos todo. Esto es, bueno, una comida de primera. Vamos a intentar abrir la puerta sin que se haga el bacalao. Porque como el bacalao tampoco tiene que estar mucho. Así. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Veis? Ya van saliendo alasca estas del bacalao. Que es cuando está en chimpuncal. Y es un bacalao muy bueno. Bueno. De manera que vaya aciéndolo vamos a poner aquí. Vale. Y esto vamos a probar A ver si ya casi está A ver Ponme una cuchadita Hay que ver A ver Le tengo una cuchara Pero ya me ha quitado la cuchara A ver Como está esto A soplar Decirme que no ¿Quieres probarlo? Yo cuando esté acabado Le falta muy poquito Esto ya lo falta Acabado Esto ya está fácil Vale Pues podemos Así Pues bueno, ahora seguimos Bueno, ahora echamos Como ya tenemos la salsita para triturar Echamos los boletos ¿Veis que está espesita? Y ahora nos la llevamos a triturar Con la batidora A ver, pon esto Si no, me quemaré Vale, pues Cojo yo Como tengo la termomil Y vosotros con cualquier batidora Está lo que hace La salsa muy fina ¿Veis? A ver si me voy a quemar Pues sí, pues sí Uy Vale Pues esto ya Y tiramos Ah, echamos la nata La echamos, ¿eh? No la echamos toda Porque sale mucho más fina Más delicada la salsa Y trituramos Bueno, pues Yo ya tengo la salsa Pero lo paso por el chino Porque aún sale más finita Me gusta mucho más Es una salsa muy delicada Muy buena Y ya está Ya está Sale bastante Lo ponemos aquí Y ahora Pues La vamos a echar de encima Pero vamos a poner en un plato Bueno, pues ya tenemos Bueno, pues ya tenemos nuestro bacalao Con salsa de garbanzo Y boletus Y boletus Habéis visto Sana, muy sana Vale, chiquillos Bueno, pues nada Hasta el próximo vídeo Hasta luego Besitos Cuidaros mucho Mucho, mucho Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Un besito rojo Dos zanahorias Dos tomates Una cebolla Ajo Pimentón Una copita de brandy Nata líquida Romero Tomillo Aceite Y sal Bueno, chiquillos Hasta la vista Un besito a todos Adiós